Chito Fajín, ¿qué opinas sobre el rendimiento de tu capitana Yuribeth Cornejo? El rendimiento de Yuribeth la verdad está muy bien, espero que siga así, y si puede mejorar que mejore más todavía, pero no, súper bien la verdad, es últimamente de la chica la que más saca la cara por el equipo creo. Ella como competidora creo que lo hace increíble, no por algo se ha llevado los dos títulos de intocables, de duras. Como capitana yo te voy a ser muy 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 sincera, ella y yo creo que tenemos una relación de cuando llegamos hoy y cuando nos vamos chau. Yo creo que como equipo sí, sí nos hace falta eso de que después de cada reunión subir al circuito, analizar, todo el tiempo está Fercho y Fernando Montiel arriba en el circuito después de cada reunión viendo las reglas de Moisés. ¿Crees que es mejor capitana, Fercho o Yuribeth? Fercho, Fercho, Fercho. Fercho es como que es demasiado preocupado, o sea ya se preocupa como que si fuera él mismo, ¿me entiendes? En mi caso yo estoy contento con el trabajo que hace Yuribeth, si quisiera tal vez que ella se involucre un poquito más, que nos hable un poquito más, que haga un poquito más de tiempo, se tome para el equipo. Sin embargo, me quedo con Yuribeth, creo que es muy muy buena capitana. Para mí Yuribeth es una muy buena capitana y pues yo me quedo con ella. ¿Para ti quién crees que es mejor capitán, Fercho o Yuribeth? Nada más que he dicho, esa pregunta está de más. Yo le apuesto 100% a mi capitán Naranja, Fercho. ¿Quién crees que es mejor capitana? El señor es yo un buen capitán porque he estado con el equipo, he estado ir y vuelta con el equipo, nunca lo dejo solo, así sea mala raza, así los muchachos pierdan, siempre estoy con ellos. En cambio veo en el equipo azul que es individualista, no acompaña a los chicos cuando pierde, no le dice nada. Así que yo me concentro en lo mío y así es. Simplemente creo que Fercho está más metido, más metido, se la tomó súper, súper en serio y no es que sea el papá de los pollitos, ni esté atrás de ellos, ni cuidándolos, no se trata de decir eso. Pero sientes que los lidera bien, o sea, sientes que los encamina bien. Está pendiente de ellos todo el tiempo y de las personas que necesitan, en este caso se ve los resultados de Fabiana. Bueno, ahí hemos escuchado a los chicos hablar justamente sobre ustedes, sobre los capitanes, como lo decían. ¿De Naranja sientes que tú estás más compenetrado con ellos? ¿Lo sientes así? Mira, yo estoy muy bien compenetrado con mi equipo y los muchachos saben que algo que no les sale, por ejemplo, a Grace no les salió las tuercas, ya les sale mucho mejor. Yo estoy cuando quiere un consejo, se lo doy. Y así con todo el equipo, Tufiño, John Alex. Y desde el momento que mucho, no es porque soy capitán ahora, mucho antes ya yo también daba al equipo, le decía cosas, todo, lo aconsejaba. O sea, no tampoco por el momento que fui capitán, no. Siempre ha sido, he sido así siempre, ayudar a mis compañeros y no tanto a ellos, a Los Azules también ha ayudado, a Yesli cuando está en la torre le ha ayudado, muchas veces a Fiorella. Y me gusta ser así, ayudar, no ser mala gente con nadie. ¿Cómo siente usted que Fiorella, Yesli, realcen su trabajo como capitán de Los Naranjas? Y no, el de Yuribet Cornejo, que es su capitán. Pero ahí está totalmente claro todo, porque Yuribet no las ayuda, pues. Eso es, ahí está, no las ayuda, o sea, si me dicen que yo sí... Pero ¿cómo usted sabe que no las ayuda? Mire, porque se ha visto que no las ayuda, pues, o sea, no las ayuda. No, bueno, van a platicar, no entrenan con ella y todo, y yo sí he entrenado con ellas, esa es la diferencia. O sea, que usted ha entrenado con las chicas del equipo azul. No te voy a mentir, he entrenado con las chicas del equipo azul y Naranjas. Yuribet Cornejo, ¿por qué usted no tiene esa misma relación que mantiene Fercho con Yesli, con Fiorella, y ellas como que tienen más confianza, al punto de que hasta han entrenado con Fercho y no con usted? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tal vez Fercho, desde que estaba en el equipo azul, siempre ayudaba tanto a las chicas del equipo Naranjas, y ahora que están en el equipo Naranjas, ayudan a las chicas del equipo azul. Yo creo que él nunca tuvo problema en ese aspecto, en ese sentido. Yo creo que cada quien trabaja a su manera, cada quien trabaja como se sienta más cómoda. Lastimosamente ya no es mi culpa que cada uno me quiera destruir, cada uno me quiera defender. Todos saben mi trabajo, todos saben lo que yo hago, todos saben lo que yo he venido haciendo últimamente, desde que me pusieron la banda de Capitana. Lastimosamente con lo que pasó con Fiorella, que hubo un pequeño malentendido con lo que pasó en vivo, con lo del DT, que decía que no la apoyaban, y así mismo su Capitana. Entonces, me imagino que, como ella dijo, fue un malentendido y más no otra cosa. Entonces, yo le dejé clarísimo, yo creo que ella entendió que por mí no había ningún problema en enseñarle, en darle consejos, como siempre estoy presta para eso, pero ya no es mi culpa que me sigan tratando de destruir. Pero no se trata de eso, o sea, se supone que el equipo ya está tratando de estar unido, hasta tratando de no tener inconvenientes para que no se vea reflejado ese, como que esa riña, ese problema que tal vez frena a que el equipo pueda fluir, pueda avanzar, porque se supone que el equipo, mientras más problemas tiene, menos puede tener combates perfectos. Pero por ahí, por ahí opinaban también los chicos que quizá usted no estaba lo suficientemente comprometida con su rol de Capitana en estos últimos meses. No, la verdad es que yo siempre estoy presta para eso, lastimosamente yo no vengo a entrenar todos los días con el profe, es verdad, pero no es como que mi obligación, no es porque me sienta perfecta, no es porque me sienta confiada, sino que yo siento que si vengo a entrenar en la tarde, ya en la noche no doy mi 100%, es por esa parte. Pero por otro lado, como ya le he dicho a las chicas, o sea, si ellas quieren que vengan y entrenen con ellas un juego específico, que eso es lo que queremos en el equipo, por ejemplo, lo de la torre, lo de la escalera B, que me avisen, o sea, que nos ponemos de acuerdo, para eso está el grupo del equipo azul y no pasa ningún problema, o sea, no hay ningún problema en que nos pongamos de acuerdo y venir a entrenar en equipo. Yo creo que lo de entrenamiento con el profe ya es secundario, o sea, ya eso ya depende de cada uno, si se quiere superar más, si quiere rendir más, si quiere tener más fuerza, y ya por lo otro, pues como ya lo dije, yo siempre voy a estar presta a lo que ellas me digan, a lo que ellas quieran que yo les ayude. Muy bien. Gisli, ¿le has pedido a tu capitana entrenar, tal vez que te corrija alguno de los juegos, o no? ¿Por qué también se puede ver de esa manera, no? Si uno no pide, tampoco Yuriver se va a adivinar. Yo creo que para eso está el nombre de capitana, porque si el equipo está fallando en alguna cosa y te va y te pide ayuda, tal vez, tal vez no lo ve de esa manera, tal vez creo que como capitana yo me acerco a la persona que está fallando, converso primero, creo que antes que cualquier juego siempre se debe mantener la buena comunicación, el buen compañerismo, y de ahí sí tratar de solucionar el problema en el juego. Pero si tú me preguntas a mí, desde que Yuriver ha sido capitana, nunca he tenido ningún tipo de conversación acerca de un juego, nunca he estado con ella en el circuito después del programa, y yo creo que Yuriver hace un excelente trabajo como competidora, como participante del equipo azul, creo que es indiscutiblemente una de las mejores competidoras que tiene el programa combate, pero yo quisiera preguntarle a ella y hacerle una pregunta súper clara. ¿Qué has hecho tú como capitana en el equipo azul? Muy aparte de participante que eres y excelente jugadora, como capitana, ¿qué has hecho en el equipo azul? Porque conmigo no te has hecho nada. Pero es que como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, o sea, si yo soy la que quiero aprender, si yo soy la que quiero superarme, ¿por qué tengo que esperar a que mi DT o que alguien que sepa más que yo me busque a mí si yo soy la interesada? O sea, si, Jessly, tú eres la interesada, tú tienes que buscarme a mí y decirme, Yuriver, por favor, quiero que me entrenes, quiero que me enseñes tal juego específico, tal juego no me se la maña, tal juego no me va bien. Entonces, yo voy a estar presta, no voy a tener ningún problema en enseñarte, en practicarlas juntos, más no porque no me dé la gana, porque no nos llevemos bien o porque no seamos mejores amigas. Chicos, igual yo creo que es importante, a ver, es importante comprender el papel de un capitán al igual de un DT. Esto es como el fútbol. Usted puede tener el capitán, pero el capitán no le va a enseñar a patear, pues. El capitán no le va a enseñar. A ver, mijito, coja la pelota, la pone aquí, la patea. No, eso es el entrenador, es usted mismo, ¿no? El capitán lo único que está es para marcar las posiciones, para armar el juego y para asistir al DT en tal caso, más no para enseñarle a subir una cuerda, agarrar. O sea, no confundamos un poco los roles, ¿no? No confundamos un poquito los roles, porque sí está bien, le puede guiar, le puede guiar, ¿no? Pero la superación es personal, ¿no? Es que a eso me refiero exactamente. Yo he tratado de superarme y yo entreno por mi parte, por eso es que nunca me he acercado a ella decirle, enséñame o entréname, porque yo lo hago de manera, o sea, a mí me nace y por eso lo hago porque yo lo necesito. Ella es una excelente competidora y no lo necesita, yo sí. Pero a eso iba, o sea, si tú eres capitán del equipo, no necesitas tal vez que nadie te diga nada. Por ejemplo, yo siempre he visto a Nico, siempre he visto a Lucho, sobre todo voy a recalcar a estos dos compañeros que siempre después de cada reunión están pendientes del circuito, siempre están buscando una estrategia por más mínima que sea. Siempre estamos buscando tal vez el orden, siempre estamos buscando alguna baja del equipo naranja para apuntar ahí y ahí tratar de ganar un poco de ventaja. Siempre están ellos pensando en eso y siempre nos estamos reuniendo en dos minutos. Pero yo nunca he visto esa iniciativa de parte de Yuribet, que no está, no sé si está bien o está mal, creo que ella es capitana y ella sabrá cómo hace su trabajo. Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que sí debería tener la iniciativa tal vez de que cuando se termina la reunión, acercarnos al circuito y ver cómo lo podemos hacer más rápido, cómo lo hace Luchito, que todo el tiempo está pendiente y Nico de la misma manera. Correcto. Yo le quiero hacer una pregunta y esta pregunta es muy puntual. Su DT, por ejemplo, semanas atrás usted también le pedía que tuviera tiempo un poco para entrenarla. ¿Ha venido a entrenar con su DT? ¿Le ha vuelto a pedir a su DT que entrene o no? No, esa es la pregunta, porque cuando fue lo de la torre, si no estoy mal. Quiero saber, quiero saber, ¿no? Yo sé que DT está un poco complicado de horarios, pero quiero saber eso también. Cuando yo le pedí a DT que quería entrenar, ella me supo dar una razón que yo la considero que es muy importante, que es compartir con su bebé y yo no le voy a quitar el tiempo jamás a ella, porque siento que ella debe ocupar su tiempo en cosas más importantes, como estar pasando el tiempo con su niña, que venir a entrenarme a mí, porque yo lo puedo hacer tal vez con el profesor, como lo he venido haciendo, entreno con Lucho, en algunas ocasiones también creo que he entrenado con Nico, con Fercho. Entonces, no consideré tal vez que sea importante que ella me acompañe, porque puede ocupar su tiempo en otra cosa, que considero yo que es más importante que me venga a acompañar. Y por acá hay fila de azules queriendo responderle a Lucho. Vamos a empezar con Teterunquillo, a ver. Bueno, es verdad que la primera semana, las dos primeras semanas no pude venir a entrenar, después me reuní con ellos para apacivar las cosas con los azules, poder salir adelante. Conversamos, todo mejoró, pero parece que otra vez está regresando los problemas y hacernos pedazos mutuamente, no sé qué quieren para el equipo. Pero bueno, yo vi a Fiorella entrenar bastante con Lucho. Bueno, Nico también lo vi un par de veces, después hablamos. Terminaba la reunión, no estaban listas ni Jessly ni Fiorella, Yuribel a veces, pero no subían, yo subía con los hombres. Subía atrás de Fernando Montiel, por si acaso, no es que Jessly siempre habla del DT Naranja, que para mí es mi respeto, siempre lo digo, pero yo también subía, por si acaso, no es que digas que como que no me importa el equipo, así que si me vas a hacer quedar mal, habla con razón. Y quiero decirte que cuando quieres, tú tienes que hacerlo, no hay que estar atrás de ti, te lo he dicho una y otra vez, tú tienes que poner de tu parte, yo no voy a estar atrás tuyo. Las personas que quieren llegar a la final conmigo lo hacen por su cuenta, porque de ahora en adelante se van los que no me sirven, nada más. Muy bien, también ahora me estaba justamente Mitch notificando la producción que es verdad que Fiorella y Jessly de hecho tienen hasta multas, ¿no? Por llegar tarde y por invadir hasta el espacio de camerino de algunas otras personas y me están diciendo que Jessly llegó cinco minutos un día particularmente, después de haber entrado al aire por motivos no especiales. Y Fiorella igual, 8.45 de la noche, me están notificando, tú me están diciendo, no es que yo me lo estoy inventando, ¿no? A las 8.45 de la noche, me dice Checho, exactamente, que porque estaban arreglándose o maquillándose, ¿no? Fiorella especialmente, es lo que me están diciendo ahorita. Bueno, ya, yo creo que Teté no pudo tal vez entender muy bien mi idea al momento en el que yo me expresé, yo en ningún momento he dicho que quiero que me entrenes, en ningún momento dije nada de lo que tú me respondiste en este momento, mi intención tampoco no es pelear con el equipo, pero ser sinceros o responder no significa que quieres pelear, simplemente que el público también necesita saber lo que uno piensa. Por otra parte, que yo no he venido, que me demoro, sí, tal vez, es verdad, me demoro, siempre trato de maquillarme yo, es verdad que siempre llego retrasada, creo que cada uno también tiene que aceptar los errores que comete, pero también es verdad que siempre, siempre, y digo, si de 50 programas, 48, 48, siempre me encuentro con Fernando Montiel en el circuito, revisando el circuito antes de cada juego. Yo no veo a los demás chicos, yo siempre me encuentro a Fernando Montiel arriba y siempre estoy pendiente de eso. Bueno, acá me llama la atención ver a Sara Toscano pidiéndome la oportunidad de hablar, ¿también le quiere responder algo a Jessy Bustamante? O sea, mira, yo de verdad respeto las opiniones de cada quien porque, como dicen, o sea, es el pensamiento, ¿no? Es la opinión personal de cada uno. Para serte honesta, no quiero que se desestabilice más el equipo azul y esta situación es horrible, que entre nosotros nos estemos tirando contra. Y para serte 100% honesta, los primeros días que yo vine acá, Yuribet me escribió por interno a decirme, Sara, ¿qué juegos no te sale? Ven para entrenar. Cada circuito que veíamos, porque en el grupo nos ponen quién le toca jugar, quién no, o los circuitos que hay, Yuribet me decía, ven, ven, yo te ayudo, y me ayudó varias veces. Entonces, de verdad, yo creo que el trabajo de capitana que ella hace es excelente. No tiene que estar atrás de todas las personas, pero nosotros sí le tenemos que pedir ayuda. Yo a veces le he pedido ayuda a ella, le he pedido ayuda a otros compañeros míos. De la misma manera, también me ha ayudado muchísimo. Entonces, vuelvo y te repito, yo respeto la opinión personal de cada quien, pero la mía personal es que a mí sí me ha escrito, de verdad, por interno, ayudarme. Y no dudo que lo hagan, de verdad, con los otros compañeros. Claro, yo siento igual, y no sé si ustedes comparten esta situación, y lo digo a la gente en casa también, que a veces es difícil, ¿no? Poder tratar de ayudar a alguien con quien no tienes una amistad, o ni siquiera un nexo de compañerismo, es bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Por eso Lucho, tal vez Nicolás, son quienes en verdad los apoyan o las han ayudado. Pero también, ¿no? Si ustedes han tenido una enemistad que no es que lo estamos obviando, es algo claro, es algo que se ve. Y aquí, discúlpenme, pero una vez más, voy a ser muy franco y muy frontal, hay grupitos. Y el grupo es Fiorella, Jessly, un grupo. Y tenemos otro grupo, que es Tete, Yuribet y Sara Toscano, que bueno, un poquito ha tratado de agarrar como para quien la recoja, ¿no? Con Azulito, o con Jessly, o para un lado, perdón, con Yuribet, porque ha estado así. Y siento que Lucho y Nico van para cualquier lado, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, si ustedes no tienen una afinidad, si no tienen, no va a haber esa conexión. Entonces, siempre va a haber ese problema. O sea, la enemistad es lo que está terminando para mí. Con esto, con el equipo, porque yo le digo, mi mamá siempre me decía, si tú estudias, aprendes. Yo no me voy a poner al lado tuyo a hacerte aprender. O sea, eres tú el que te quedas de año, eres tú el que repites. ¿Siente usted que se está exigiendo? ¿Siente usted que se esté exigiendo lo suficiente? Porque eso sí, yo hay algo que tengo que dar a notar. Ustedes, chicas, siempre vienen guapísimas. Guapísimas, regias. Guapas. Yo he visto aquí peinados, mire, le digo, por ejemplo, Jordi, a veces viene esa pobre mujer que ni se arregló. Liz, a veces ni alcanzó. Ya, pero, pero, a ustedes les puede faltar tiempo, pero no maquillaje. Jessly, la verdad, ahorita, los últimos meses, la verdad, la he visto menos. Pero, pero, usted parece que se le perdió hasta el reinado. Esto está bien. Entonces, obviamente, si usted está buscando más belleza o invierte más tiempo en verse bonita que en hacerlo bien, está bien. Pero no, no, es que es verdad. Y creo que Michela no me deja mentir. Entonces, nosotros encontramos a algunas personas todas las noches en nuestro horario, que en nuestro horario ya en verdad debería no haber nadie, y están ahí que se retocan, que se peinan, que se ponen, que se ven, que se hacen los bucles y lo vuelven a pasar. Entonces, ¿qué les puedo decir? No, o sea, yo creo que también va por un lado eso, ¿no? La enemistad, la belleza, que no, no hay el foco de atención en lo que hay. No, no, usted está bonita, usted es bonita, sí, también. El Shastro Universal. ¿Qué le pasa? Muy bien. Bueno, chicos. Mich, Mich, ¿qué iba a decir? En todo caso, yo creo, chicos, que están en un momento de la competencia en el que ya no pueden separarse más. Es momento de que se enfoquen, de que si no tienen a nadie que los ayude a entrenar, vengan ustedes por sus ganas, por, no sé, por lo que los haga de estar aquí en combate, porque a partir de ahora ya no depende de nadie más, simplemente de cada uno, de las ganas que tengan de estar aquí en combate. Solo ustedes pueden cuidar su persona. Y miren, señor Lavos, yo la verdad, nosotros ya probamos que un viaje de integración no funcionó más que tres días. Así es. Entonces, ¿no le parece a usted si las chicas se integran con las famosas camisetas de castigadas, pero así como en parejas intercambiadas, ¿no? Para que puedan compartir más tiempo, verse, porque, mire, usted se da cuenta que la formación siempre es así. No, páremela, no hay más, morra. Fiorella, Jessly, Nico y el resto de las chicas allá. Me gustaría ver como Fiorella, Yuribet, Jessly, Sara. No, que compartan, porque aparte les gustan las cosas de belleza, entonces podrían hasta compartir, tienen cosas en común. Esas camisetitas de castigadas que están por ahí envolvadas de venir a sacarlas. Sí, como que haya más unión, más unión. Pero no, oiga, al final de tanto verla aquí al lado, algo le hay que dar. No, lo que pasa es que yo siempre me pongo ahí al lado azulito porque yo soy chiquitititita. Azulito es inmenso. No, entonces por eso me gusta estar en la punta. Bueno, bueno, chicos, la producción va a pensar qué solución darle a este problema. Vamos a desempolvar las camisetas. Me encanta. Vamos a darle una oportunidad más. Muy bien, señores. Pero no se despeguen porque esta situación continúa. Voy en combate. Despegada. Despegada.